Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de FloppaCraft Es el servidor en el que habían entrado 8 en un momento Y ahora solo quedan 2 Y de pedo Bueno y 3 con un tarado que metiste tú Ah bueno, 3 Bueno, pero a ese tarado no le ando muy bien No le están dando Che, ¿por qué no me están dejando enderpearls estos bichos ya? Escucho una bruja Como todo me mata aquí Hola ¿Snay? Dime ¿Querés un pendorcho? Ah ¿Oi, Snay? Alto pendorcho, mira Eh, tu su primera No es la mejor idea para un spawn de ender mal a ver Bueno, por lo menos sabemos dónde se generó No, en el pendorcho, así que No, igual falta uno, eh Creo que este Bueno Creo que ya estamos, ¿no? Ya Bueno Saca Saca el shooter y vamos para acá Eh Bueno Te veo allá Creo que Te toca tomar Tomar Página Express a ti ¿Qué es Snay? Dime, 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 dime ¿Es de la noche en el mundo ese? ¿En qué mundo? En el tuyo ¿En el mío? Sí Fíjate si puedes tomar una vagina y te hago TP Como tenía tus coordenadas, pero Igual Me tocaba ir a lo del camino para ir a tirar toda la Vea 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 Me voy al nedro un minutito para poder salir e irme a la casa de Camilo Y Transformar todo esto en Todo esto en cuero No una mochila Aunque se necesita más tela que cuero para hacerse la mochila, ¿no? Hilo y cuero Si tienes lana en tu casa, tráela, que yo te puedo hacer hilo Suena super fuerte cuando atraviesas el porto de Fortnite Hablando de sonar fuerte, ¿es nether? Dime ¿Te diste cuenta que tienes más voz de hombre ahora, no? ¿Por qué? Te habrán crecido los huevos, no sé Con comedia la llaman, wow Uy, ¿es nether? ¿Qué? ¿Qué pasó en la casa de pan? ¿Qué pasó aquí? ¿Le faltan bloques a esta gente? Uf, como la guía está el server, que chimba Uf, ¡chimba! ¿Qué pasó en la casa de Keo, baboso? Eso está bien, está igual ¿Eso estaba así? Sí Por cierto, a eso no le vas a poder hacer el puero, ¿eh? Ah, vale Falta la... Acá está 39 Vale ¿Cuánto necesitas de ahí, no? 39 Y para hacer la mochila, espera Ah, 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 ah ¿Qué mochila era? Eh, no, 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 espera, espera Tienen que decir las piezas tier 3 Si no te dicen tier 3, le das la tocha De vanilla, ender chest Scorching, 7, green crystal 2, 1, 1, no No, esto es para ender chest Hay una mochila que te puedes hacer que te conecta con ender chest Y hay otra ¿Cómo se llama la mochila? Backpack Ah, vale Es la... La que han ido Ufff Top Se hace con cuero Y iron frame Hilo Iron es con dos de iron Hacen su palo Vale, necesito hilo Pero en plan mucho Yo tengo Yo tengo 4 aquí ¿Cómo te decía lo de la lana? Lo de la lana Porque yo te lo puedo hacer con lana Tengo iron en mi casa Creo que también También tengo lana Pero No, por cierto Tengo una casa del Tinkers Encima del lugar Donde aparezco en el Midnight Y ahora No Tum, 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 tum Uno Las veces que habré muerto en esa dimensión Que llegué en un momento a tener 32 de experiencia ¿Y llegaste a tener qué? 32 de experiencia y ahora nada, no hay ¿En el Overworld? Sí, en la Dungeon Pero llegó un momento en el que empecé a pillar y pillar Y ya no parabas de pillar y ya hubo un bucle Y se volvió un poquito difícil conseguir experiencia Y me duele el orto y muchas cosas más No quiero nombrar, falta que diga Claro Como lagias el cerro cada vez que vienes a esta dimensión Esta dimensión sí tiene algo potente Me parece que serán todas las partículas de nada que está cargando Porque son simplemente partículas visuales No son Están en el Overworld en tu dimensión En el Overworld layout La dichosa persona que también la está laguando Cada vez que... Te pego también Sí, cada vez que vuelvo a aparecer Faltan más bloques Te pego también ¿Dónde estás? Te pego también Transforma el cuero acá Yo me transformé, ¿eh? Ah, vale Dices... No, pero para la que voy a hacer yo necesito... Ah, entonces por eso ven Pero ven Pero por qué tienes más pedazo de... ¿Pero si estoy aquí? ¿What? ¿Luego aquí? Si subes Digo, y si te pegas ¿Estoy de arriba? ¿Por qué acabé de arriba yo? Acá mira Mira, lo hay esmelter El cuero que ya uniste con el este ¿Con el qué? ¿Uniste el cuero con el hilo? No No, no, no voy a hacer eso, ¿eh? Voy a hacer la... La Middle Backpack Que se hace con... Talk Backpack Pies Que sí, necesito hierro y hilo ¿La qué dijiste? La... La Middle Backpack Eso es una mierda Tienes que hacerte la Big White Backpack Y por eso te estoy diciendo Une el cuero con el hilo Mete el cuero, mejor dicho Está costando Mételo ahí ¿Así no? Ya, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora te vienes acá? ¿Al que tiene tres... Tres... Como una... Como un robot Mételo ahí Sí Ahí Ahí Eso Bien Tier 3 el cuero Por fin Entendió Carajo ¿Qué haces, mamá? Vale Y ahora agarro eso Y ahora todo esto lo agarras Y vas a hacer las plantillas Que tienen que ir en el centro Que esas las vas a hacer tier 3 también Necesitas 4 de hilo Y palitos de hierro Vale Que se hacen con 2 lingotes de hierro Como si fueras a hacer un palo con 2 de madera ¿Tienes el hierro? Sí ¿Tienes el hierro? Cuatro Tengo el iron frame Y esto tiene... ¿Con esto? Bien, carajo Toma Pero que hago más iron frames Haz a... La, 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 la Eso haz por ahí que unas Espera, ya te digo Cuatro Ocho Hazte unas Doce Doce palitos ¿Ya? Sube, sube, sube Vale Doce palitos Y ahora Vas a ponerlo Vas a poner palitos en la esquina Y en los otros exteriores vas a poner hilo Ahí Espera, no estoy viendo Eso Haz dos de esos ¿Tienes hilo o no tiene? No, más hilo no Espera, a ver si tengo más lona Aquí tengo lona A ver si tengo más lona Y en los otros exteriores vas a poner hilo Y en los otros exteriores vas a poner hilo Y en los otros exteriores vas a poner hilo Creo que todos son iguales Sí, todos son iguales Haz tres, otro O sea, tienes que tener tres de esos Tengo tres Vale, listo Pero no, no Así no Déjame el cuero Déjame el cuero ahí ¿Qué cuero? El cuero café El que se está más Echa moscaíto Ahí Vale, listo Ahora tú pones esto acá Cógela Vale Cógela Ahora pones las tres en la mitad Eso Eso Eh, bien Hijo de puta Se le quemaron tres neuronas Pero nada Y esto es muy grande No Está bien A ver A comparar un shulker Con mejoras Bueno Eso Uff Te los voy tirando Y tú los vas metiendo Sí, mejor Vale Listo Entonces Tata ahí Y yo te los tiro Vale Creo que tensión esa será enfrente a mí Vamos a Vamos a trabajar Toda la familia a trabajar Ahí está Es más Creo que el patita Ya se ha borroto Lo que no tenía porquería Listo ¿Ya está? Listo Ahí está Recoge esa mierda Bien Carajo Te quemaron diez neuronas Pero no pasa nada No pasa nada Listo ¿Qué me acordaste? Violeta Toma Déjate que te vayas Listo Porra muchacho Bien Oh Se ve bien La casa de afuera Con la tontería La de Camilo Chill tu casa Ah Bueno Vamos a ver mi demencia Midnight Va a petarte ¿Y yo qué me quedo acá? En cuanto puedas Busca una vagina Hijo de perra Se te va a hacer tan malagradecida No, no Vamos para el LOL Que con esto ya estamos En mochila Cosas para el EN Tengo tres capítulos Para subir Tres días seguidos Hasta dentro de tres capítulos Hasta dentro de tres días No volvemos Si es que vuelve en Camilo Paz Hijo de perra Jijo de perra En serio Nos vamos pa'l LOL Si, nos vamos pa'l LOL Porque al Warframe Al Warframe Nos toca mañana Al Warframe Toca mañana Porque mañana Consigues a la mag ¿No? Mi puta idea ¿No? Si, la mag Si No, no he creado La neurótica No, no he creado No, no he creado Si, la mag